A continuación, con actitud positiva. Hola amigos y amigas, bendiciones a todos los que nos están sintonizando en este momento. Estoy muy contenta por estar nuevamente acá en un programa de actitud positiva, sabiendo que qué importante es amanecer con una muy buena actitud, porque pasaremos todo el día con una forma de ver la vida distinta, solo con la actitud que nosotros tengamos todo el día desde que amanece. Así que si hoy iniciaste tu día o estás viendo este programa y habías tenido una actitud negativa, una actitud pesimista, una actitud triste, una actitud enojada, en este momento cambia tu actitud, porque vamos a estar compartiendo un tema muy importante para todas nosotras las mujeres. Y aunque tú no seas mujer, es muy importante que oigas este tema. El tema que vamos a estar compartiendo en este programa es el liderazgo femenino. Es un tema que para mí es muy importante porque es algo que vivo todos los días. El Señor nos ha llamado a ser líderes a las mujeres. Desde que una mujer nace, trae una influencia sobre su familia, sobre la empresa, sobre la casa, sobre el ministerio, la iglesia, sobre el lugar donde Dios la mandó para que estuviera. La influencia es muy importante que nosotras sepamos que nacimos influenciadas por Dios, porque si Dios no hubiera soplado aliento de vida, tú y yo no estuviéramos vivas y no tuviéramos ese éxito que estamos teniendo en el lugar donde estamos viviendo, en el lugar donde estamos trabajando, donde estamos estudiando. Qué importante es hablar del liderazgo femenino, porque mucha mujer ha desvalorizado su vida, piensa que por todo lo que le ha sucedido, ella no tiene valor y tenemos que empezar por ahí, tenemos que empezar porque la mujer con liderazgo es una mujer que cree el valor que ya Dios le dio desde antes de nacer. O sea que tú y yo, desde antes de nacer, cuando Dios destinó que fuéramos mujeres, ya nos había dado una bendición y ya nos había dado un liderazgo. ¿Por qué? Porque nosotras somos influencia. Realmente la mujer es el motorcito de la casa, la mujer es el motor de la empresa, la mujer es el motor en una iglesia. Qué importante somos las mujeres en cualquier lugar donde estemos. Por eso es muy importante que el corazón de la mujer esté muy sano y que estemos alineadas a la voluntad de Dios. Porque cuando la mujer se para en un lugar, es una mujer que ejerce una influencia o negativa o positiva, según esté su corazón. Si su corazón está enfermo por murmuraciones, por envidias, por celos, por contiendas, por miedos, por falta de perdón, si su corazón está así, está amargado y esa influencia, eso es lo que vamos nosotros a sacar en el lugar donde estemos. Y cuando una mujer está amargada, está triste o está enojada, nadie se quiere acercar a ella. Porque es una influencia muy grande la que nosotras tenemos para dar. Cuando una mujer no tiene alineado su corazón a la voluntad de Dios, es un liderazgo que va a ejercer negativo, porque va a mandar a todos, va a tronarle los dedos a todos, les va a dar órdenes, va a estar siendo como jefa, pero no va a ser líder. Y qué importante es saber hoy qué diferencia hay entre una jefa o una líder. Una líder es la que se arremanga, y es la que mete las manos y empieza a hacer las cosas. Y también sabe delegar, pero es importante que ella misma lo hace también, porque es líder, tiene visión, tiene proyectos. En primer lugar tiene a Dios en su corazón, que es el mayor líder, la mayor influencia, que es la fuente que nosotras tenemos para vivir. Entonces, hoy empoderemos, llenémonos de ese poder que Dios ya nos dio solo por haber nacido mujeres. fíjate que la Biblia menciona, en Proverbios 31, 10, el, como el diseño que Dios dio para nosotras, las mujeres. Y me llama la atención que empieza, esta versión que yo tengo acá, que es la Biblia de los jubileos, empieza con el abecedario hebreo en cada versículo que habla de la mujer virtuosa desde el versículo 10, en el capítulo 31 de Proverbios. Entonces, la primera letra hebrea del alfabeto hebreo es la palabra Alef, es la letra Alef, es como el que yo dijera en el abecedario español, es la letra A, entonces en el hebreo es Alef, y Alef tiene un significado muy importante, y cuando nosotras entendemos el significado de la primera letra hebrea, nosotras vamos a entender el significado de todas las demás que nos restan. Y Alef significa aguas superiores, o significa también comienzo, o nuevo comienzo. Entonces la mujer tiene que volver a recomenzar cada cierto tiempo su vida, y la mujer estamos diseñadas para tener aguas superiores. La mujer de por sí, nacimos para mantener aguas dentro de nosotros. Agua significa presencia de Dios, significa capacidad de liderazgo, significa una capacidad de desenvolvernos y de fluir en cualquier lugar donde estemos, pero cuando esas aguas bajan, por desprecios, por rechazos, por abusos, por violaciones, por golpes, por malos tratos, porque tal vez desde el vientre no me apreciaron, y entonces nací rechazada, y nací con problemas en el alma, emocionales, esas aguas de la mujer están hasta abajo, y ella cree que no vale. Si tú hoy mujer estás viendo, y tú crees que no vales, tú sientes que no tienes un por qué vivir, que no hay una visión, no sabes hacia dónde vas, no sabes hacia dónde te diriges, y te llevan todos los demás hacia donde ellos quieren. Hoy tienes que pararte, tienes que hacer una pausa en tu vida, y preguntarle al que te formó, que se llama Jesucristo, a él tienes que preguntarle hacia dónde voy, qué es lo que vine a hacer a la tierra, cuál es mi propósito, cuál es mi misión en la tierra, cuál es la visión que tú me das para mí, para que yo deje de hacer lo que todos los demás quieren, y empezar a hacer lo que tú quieres, y empieza a tomar el liderazgo de tu propia vida, empieza a coacharte tú mismo. Un coach es alguien que está apoyando, y ayudando, y disciplinando, y echándole porras a un deportista, a alguien que sabe que tiene de dónde sacar un triunfo, alguien que sabe que va a ser campeón en un área de deporte. Entonces tú y yo nacimos para ser campeonas, tú y yo somos mujeres, y tenemos que empoderarnos del liderazgo que Dios nos dio. Con decirte que vamos a ser líderes no significa que vamos a ir a mandar a jefear a todo el mundo, significa que en primer lugar vamos a tomar el gobierno de Dios para nuestra vida, y vamos a empezar a tener las aguas superiores, y empezarle a subir volumen a la estima. Qué importante es el valor y la estima en la mujer, sabiendo que cuando una mujer se empodera, cuando una mujer se llena del valor que Dios le dio, no que las palabras de los hombres te dan, sino el valor que ya está escrito en la Biblia, te encuentras a ti misma, y cuando tú te encuentras y descubres a la mujer que Dios mandó, vas a empezar a ser líder, una líder pero de las mejores aquí en la tierra, y vas a empezar a entrar en tu propósito y en tu diseño para el cual Dios te mandó a la tierra, porque no nos mandó sólo para ser mamás de un montón de niños, o para estudiar, no nos mandó sólo para ser universitarias, no nos mandó sólo para tener una empresa y ser gerentes, no nos mandó sólo para estar ahí, no, nos mandó con un propósito, y tú y yo no nos tenemos que ir de esta tierra sin cumplir el propósito divino para el cual Dios nos mandó, ya tenemos las armas, las armas están escritas en la Biblia, y una de las armas poderosas es encontrarnos a nosotras mismas, cuando una mujer se logra encontrar dentro de ella, y logra encontrar la mujer que Dios diseñó, esa mujer vale oro, porque esa mujer va a poder liderearse a ella misma, y va a poder liderear a cualquier mujer que le pongan al frente, va a liderear a sus hijos, va a liderear en su familia, y junto con el esposo, si tiene un esposo físico, van a poder ser líderes de su misma familia, van a poder tomar la familia como tomar una empresa, y van a poder llevar a flote, llevar al éxito a sus hijos y a todas sus generaciones, pero se necesita de una mujer con cordura, con inteligencia de Dios, una mujer con sabiduría, y sobre todo, que conozca quién es ella, cuánto vale ella, hoy la mayoría de mujeres podrán tener una profesión, podrán tener quizás una cantidad de dinero en el banco, quizás podrás tener una familia, un esposo, hasta ahí no más, si yo te preguntara hoy, ¿quién eres? Si tú pudieras hoy contestar, ¿y tú quién eres? el nombre que sea, que tengas, ¿quién eres tú? Si te pasáramos el micrófono a ti del otro lado, y te preguntara, y te pasara para acá, y te dijera, dinos tú quién eres, quién eres tú, cómo te consideras, y no sólo decir es que soy la mamá de tantos hijos, soy la esposa de, soy la hija de, no, ¿quién eres tú? Solita, aunque no tuvieras hijos, ni esposo, ni papá, ni mamá, ¿quién eres tú? Cuando te logras encontrar a ti misma, logras encontrar un tesoro, porque entonces logras encontrar la mujer que Dios diseñó para ser líder. El liderazgo femenino es tan importante porque nosotras llevamos el amor a cualquier lugar a donde vayamos. Dice Proverbios 31.10, mujer valiente, ¿quién la hallará? Porque su valor pasa largamente al de las piedras preciosas. Una mujer valiente, en otras versiones de Biblia dice mujer virtuosa, en otras versiones dice mujer hacendosa, en otras versiones dice esposa virtuosa, en otras dice mujer varonil, porque nosotras tenemos toda la capacidad que tiene un hombre para vivir, pero con el toque del amor, con el toque de las emociones femeninas, y eso nos hace súper especiales para Dios y para cualquier persona que nos logra encontrar y que nos logra descubrir. Entonces la primera que se tiene que encontrar para ejercer y tomar ese liderazgo femenino que Dios nos mandó, que ya nos dejó, que está ahí como una herencia, está escrito, solo tenemos que ir, tomarla y apropiarnos de esa herencia. Entonces es encontrarte a ti misma, ver cuánto vales, y cuando tú te encuentras el valor, como ya tienes un valor, los demás tendrán que encontrar tu valor o tú les dices cuánto vales. Entonces no cualquiera te va a pisotear, no cualquiera te va a tratar mal. Cuando alguien te empieza a tratar menos de lo que tú vales, tú te vas de ese lugar inmediatamente porque sabes que no te están valorizando. Pero la mujer hoy en día está tan devaluada, tan sin valor, no se aprecia ni ella misma, que aún entre nosotras mismas como mujeres no nos damos nuestro valor y todas somos de un mismo género. El género que tenemos es género femenino, es un género de mujer, es un género precioso. Si tú naciste mujer, dale gracias a Dios por haber nacido mujer. Tenemos la expresión más amplia, tenemos el coqueteo natural, tenemos las mujeres, tenemos esa gracia para hablar, tenemos también cuando nos enojamos, una mujer que se enoja cuando sabe que está en Dios y sabe que tiene únicamente un tiempo para enojarse con una razón, es una mujer que luego busca reconciliarse con las personas y empezamos a ser mujeres pacificadoras. Vamos a ser mujeres de liderazgo del último tiempo. Toma tu lugar mujer, toma tu lugar. Cuando tú tomas tu lugar, muchas cosas se ordenan alrededor de ti porque tú subiste al nivel de las aguas superiores y vas a recomenzar tu vida. Si hasta el día de hoy que estás viendo este programa, no habías tomado tu lugar, habías estado debajo. Hoy el Señor te recuerda que naciste para estar sobre, para estar cabeza y no cola. No estoy hablando que la mujer es la cabeza, estoy hablando que como género, como hijas de Dios, nosotras no nacimos para estar hasta atrás. Es cierto que tenemos que estar siempre bajo cobertura de una cabeza. Si es el esposo, con el esposo. Si es con el papá, con el papá. Si es con tu pastor, con tu pastor. Pero tiene que haber siempre una cobertura paterna, una cobertura varonil sobre la mujer. Y aquí me llama la atención que esta mujer era valiente. La mujer virtuosa es parte del diseño de nosotras. Y cuando dice quién la hallará es porque la primera eres tú. Cuando te encuentras la valentía que tienes para enfrentar la vida, a veces sola, con los hijos, a veces con un esposo alcohólico, con un esposo con vicios, a veces enfrentar la vida con unos padres enfermos, con unos hijos que se te salieron y no encuentran el rumbo de regreso. Cuando te toca enfrentar la vida así, empiezas tú a rescatar tu valor y eso te hace una líder por excelencia. Cuando hablamos de liderazgo femenino, no estoy hablando de una mujer que manda a los demás, es una mujer que se ha sabido encontrar, se ha sabido valorar y eso es el principio de todo líder. Tener una identidad, saber quién es. Cuando tú sabes quién eres, vas a saber hacia dónde vas. Entonces, aunque todos te digan que te toca ir hacia allá, tú ya sabes para dónde te trazaron el camino y no vas a irte ni a derecha ni a izquierda, ni te vas a perder, no te vas a extraviar porque estás de la mano del que te creó, de la mano del que te formó en el vientre y de la mano del que te hizo mujer con un propósito. Eres mujer con propósito, eres mujer líder. Levántate, vuelve a tomar tu lugar, que las aguas dentro de tu alma suban y que toman su lugar superior porque eres hija y uno a una hija, las que tienen hijas podrán ver cómo le das el lugar a tu hija, sabes que es una princesa, sabes que no cualquiera la puede tocar, sabes lo que te costó y así es como Dios nos mira, la que tiene que verse a sí misma, así eres tú misma. Esta mujer valiente se encontró y nos está dejando ahí pues la estrategia que es encuéntrate a ti misma. Veamos que mujeres de la Biblia se encontraron a sí mismas y tomaron su lugar. Débora, Débora fue una mujer líder, una mujer que tenía capacidades como las que tú y yo tenemos porque la mujer virtuosa habla de que tenía capacidades empresariales, capacidades administrativas, capacidades emocionales, capacidades ministeriales. Te voy a leer rápidamente lo que dice Proverbios 31, versículo 10. Mujer valiente, ¿quién la hallará? Porque su valor pasa largamente al de las piedras preciosas. O sea, tenemos un valor demasiado alto. Y después dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Ella le dará bien y no mal todos los días de su vida. O sea, es una mujer que ella misma es un tesoro, ella misma se convierte en una vid, en una fuente de donde de ella va a salir. Felicidad para todos. Dice, busca lana y lino y con voluntad labró con sus manos. Es una mujer activa, no es una mujer que se tira a llorar, ahí años enteros encerrada en una cama. Es una mujer que se levanta y busca. Ella solita busca trabajo. Dice, fue como navío de mercader y trae su pan de lejos. Las mujeres tenemos la capacidad de ir hasta el cielo a traer respuestas y traerlas a la tierra y traer a la familia y a otras familias. También dice, se levantó aún de noche y dio comida a su familia y ración a sus criadas. Es una mujer que sabe administrar el hogar completamente, aunque tenga una o más criadas. Y es una mujer que se levanta aún de noche. Es una mujer que sabe ser vigilante en el hogar. Esa es una mujer líder. Consideró la heredad y la compró y plantó viña del fruto de sus manos. Es una mujer laboriosa, no es una mujer perezosa, no es una mujer que solo está esperando que le caiga el dinero del cielo. Es una mujer que trabaja y trabaja y tiene proyectos y siempre tiene varias ideas y siempre tras un proyecto extra otro, extra otro y que aunque le falle un proyecto, tiene otros todavía porque necesita, dice, considera la heredad. O sea, que sabe que es hija y sabe que tiene herencia y lo considera y compra. Es una mujer que sabe hacer buenos negocios, aunque sea mujer. Ciñó sus lomos de fuerza y esforzó sus brazos. Es una mujer que si se ciñe los lomos significa, la Biblia habla de que los lomos y el ceñirse es con el cinto de la verdad. Entonces habla aquí que es una mujer que habla verdades. No es una mujer mentirosa, ni hipócrita, ni falsa. Una mujer líder es una mujer verdadera. Es una mujer que si está pasando momentos difíciles, no los esconde, los dice. Es una mujer que sabe que no es perfecta y lo expone. Es una mujer que si se confunde y si se cae, pues se levanta y vuelve y sigue. No es una mujer perfecta, pero es una mujer verdadera. Y todos quieren seguir siempre a un líder que tenga verdad, que se ciña con la verdad, que les diga a todos los demás, no soy perfecto. No me imiten en lo imperfecto, imítenme en lo que miren de mí. Bueno, ese es un buen líder, que no se crea perfecto ni inalcanzable. Es una mujer que se ciñe los lomos y esfuerza sus brazos. O sea, que es fuerte y sabe cargar a veces cosas que los demás no quieren cargar. Dice, gustó que era buena su granjería y su lámpara no se apagó de noche. Significa que es una mujer que hasta sabe de animales, hasta sabe de granjas, sabe de... es una mujer muy amplia. Las mujeres tenemos esa capacidad. No estoy hablando que solo son una o dos. No, somos todas las mujeres. Las que nacimos, mujercitas, tenemos esta capacidad. Y dice, su lámpara no se apagó de noche. Noche significa los problemas, significa la tribulación, cuando hay deudas, cuando hay situaciones difíciles, que siente uno que se le apaga todo. La mujer no apaga su lámpara. Significa que siempre va a tener una palabra de esperanza en la casa, en la empresa, en la iglesia, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que se mueva. Todo el mundo podrá ver que se apagó la luz y que ya no hay esperanza. Pero donde hay una mujer, nadie se muere. Porque donde hay una mujer, siempre hay un foquito que diga, pero vamos a salir de esta. Pero Dios no nos va a dejar. Pero ya nos vamos a levantar. Eso es el liderazgo femenino. Dice, aplicó sus manos al uso y sus manos tomaron la rueca. Significa que sus manos se ponen a trabajar el uso y la rueca. Es aquel aparato donde se cosía o se bordaba. Entonces es una mujer que siempre está haciendo y creando nuevas cosas, nuevas ideas. Es una mujer que aplica sus manos al uso. Las manos de la mujer virtuosa siempre tienen que edificar. Las manos de la mujer líder siempre tienen que tener nuevas ideas, nuevos proyectos. Siempre tienen que señalar hacia un futuro y siempre tienen que saber acariciar, saber dar un abrazo, saber extender la mano al pobre y saber ayudar. También dice, alargó su mano al pobre y extendió sus manos al menesteroso. El pobre y el menesteroso son dos tipos distintos de personas necesitadas. El pobre puede ser que no tenga recursos, pero el menesteroso es alguien que está más abajo que el pobre y que ya no solo no tiene recursos, está en un pantano, está totalmente que ya está a punto de morir de lo bajo que ha caído. Y la mujer líder es una mujer que extiende su mano al menesteroso. O sea que es una mujer que no le da asco, la gente que cayó en lo peor. Es una mujer que sabe ser dadora, es una mujer que si extiende significa que piensa en los demás, porque sabe que tiene hijos, sobrinos, nietos, primos. Es una mujer que sabe que algún día, si ella no ayuda acá, cuando ella necesite, nadie la va a ayudar tampoco a ella. Entonces, como mujeres, el liderazgo empieza ayudando a los demás, pensando en los demás, no juzgando ni señalando. Una mujer se le acaba su liderazgo cuando señala a los demás y señala al que se cayó, señala al menesteroso, se burla y empieza a decir que no, cómo va a ser ella, la líder, ayudando a alguien que está muy sucio. En ese momento se le acaba su liderazgo y ya pierde autoridad y pierde gracia. Si quieres mantener tu liderazgo, siempre, siempre piensa en quién ayudar. No para que otros te miren, que nazca de tu corazón. También dice que ella no tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Significa que cuando hay nieve en las casas, porque a veces hay nieve, es tanto el frío de las casas, porque a veces se pelean, no se llevan bien, hay problemas muy duros en las familias que a veces nunca se ventilan y nunca se llegan a saber. Y todos vemos a las familias muy bonitas, cuando van a algún lugar, uno dice, ay qué linda, ellos no tienen problemas, así como ella debiera ser yo, o así como él debiera ser mi esposo, porque ni siquiera tienen problemas. Y uno no sabe que tal vez adentro de la casa está nevando de lo frío que hay, donde ya no hay amor, se acabó, se enfrío todo, se enfriaron las relaciones y cuando hay nieve, esta mujer dice acá, que no tendrá temor de la nieve, significa que la nieve vendrá siempre a visitarnos. Casas, hogares, universidades, empresas, iglesias, qué difícil es cuando las empresas se llenan de nieve y son aquellos celos, envidias, todos se cuidan de todos, nadie confía en nadie, pero cuando hay una mujer líder, una mujer líder podrá que no grite, podrá que no llame la atención así, pero una mujer líder sabe pasar la nieve y dice, hace ropa doble, significa que siempre está dando calorcito al que siente que está, cuando uno está con frío y está nevando, no te calienta nada, a menos que te pongan varias ropas, varios ponchos alrededor de ti, te vas calentando y vas entrando en calor, pero mientras hay nieve, la gente habla lo que habla sin pensar, la gente puede acusar falsamente, pueden señalar a alguien, pueden criticar sin algo que sea verdadero, pueden haber confusiones cuando hay nieve, pero cuando hay una mujer líder, el liderazgo femenino es importante porque trae ropas dobles, significa que siempre trae una palabra amorosa, siempre trae lo calientito de Dios, no estoy hablando de religión, ni que se ponga ahí a la fuerza, a que todos se arrepientan, si es en una empresa o en una familia, no, estoy hablando que con su forma de ser, trae calidez y trae calorcito humano, entonces los demás se empiezan a sentir bien con ella y la buscan, porque es como mamá gallina, como alguien que viene y se junta con ella porque ella no habla mal de nadie, si oyó alguna palabra que no era adecuada, no la repite, no meten problemas a los demás, no tiene cizaña, no tiene envidia, no tiene celos, es amigable con todos, está siempre neutral, no se va de un bando ni del otro, esa es una mujer líder que siempre va a tener ropa doble para envolver a los que tienen nieve, también dice, ella se hizo tapices de lino fino y púrpura de su vestido, significa que esta mujer, ella misma se hace tapices de lino fino y púrpura, el lino fino y púrpura se usaba como, es un color como de reino, como de majestad, es como el color de las reinas, como las princesas, las que viven en los palacios, es un color muy importante que se usaba en el tabernáculo, es un color de reyes, el púrpura, esta mujer dice que ella se hace tapices, ¿qué significa esto? Una mujer líder se sabe dar su lugar de reina, se sabe dar su lugar de princesa, ella no baja el canasto y se pone a pelear como todos los demás, una mujer líder no es una mujer simple ni cualquiera, porque dice la biblia que la mujer simple todo lo dice, todo lo dice, no sabe guardar ni un secreto, no sabe ser buena amiga, no sabe dar confianza, es una mujer pleitista, peleonera, que tiene que aprender, que tiene un valor y tiene que aprender a ser líder, primero de ella misma, pero si tú estás en un lugar y estás oyendo este programa, tienes que levantarte con un liderazgo femenino, hazte tapices de lino fino, significa que tú solita te vas a vestir, vas a empezar a buscar cuál es el comportamiento de una reina, cómo se comportaba Débora, cómo se comportó María, cómo se comportó Raquel, la mujer de Tevez, dice la biblia que esta mujer era líder de las gruesas, ahí en su ciudad, era una mujer que se enfrentó con el enemigo y dijo, a ver quién es el que quiere entrar a mi ciudad, quién es el que quiere quemar las puertas, qué es lo que querés, le dijo y dialogó con el enemigo, porque una mujer líder sabe hablar, porque tiene tapices de lino fino y púrpura, significa que como sabe, es como una mujer política, una mujer que sabe llevar la paz y no la guerra, es una mujer que no divide, sino que une, es una mujer que traduce, pero traduce en un lenguaje de amor, de paz, es una mujer que si la ponen entre dos países que se están peleando, esa mujer es puente y no es pared, sino es puente para que se unan los demás, porque es una mujer que sabe darse su lugar de reina, donde quiera que esté, no es una mercader, ni es una mujer barata, ni pleitista, también dice aquí que ella hizo telas, perdón, dice en el versículo 23 voy, conocido es su marido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra, o sea que por la forma de comportarse, de ser toda una reina, de tener la empatía con todos los demás, de tener siempre una sonrisa, entonces el marido de ella, de la mujer líder, es conocido en las puertas, y en las puertas se acostumbraba a que se sentaran los principales de una ciudad, eso significa que una mujer puede llevar a su esposo a un nivel superior, porque ella misma tiene aguas superiores, todo aquel que se acerca a una mujer líder, a una mujer alef, a una mujer de aguas superiores, él mismo se empieza a ser superior, sus hijos suben de nivel, el esposo sube de nivel, todos, porque ella misma sube de nivel a la gente, también dice hizo telas y las vendió y dio cintos al mercader, es empresaria, es empresaria y tiene buenas ideas, dice fortaleza y gloria son su vestidura y en el día postrero se reirá, y ahí quería yo enfocarme en algo, una de las, de los secretos fuertes que te quiero dejar hoy de ser líder femenina es la sonrisa, una mujer que tiene una buena sonrisa, una mujer que sabe sonreír al futuro, porque aquí dice en el día postrero se reirá, en otras versiones dice la mujer virtuosa se ríe de lo porvenir, dice, y a veces no hemos enfocado bien esa palabra, pero cuando nosotros nos reímos, no es reírse así como cualquier risa, sino es reírse, es mantener una actitud positiva dentro, aunque tú mires por la ventana del futuro, que se acerca una economía más fuerte, que se acerca hambre, que se acercan problemas más fuertes en la tierra, que todas las noticias están diciendo que se viene lo peor, pero una mujer líder es una mujer positiva, que mantiene una risa por dentro y un bienestar, entonces la sonrisa es, la sonrisa en los labios de una mujer, de una mujer líder, es el corazón de ella misma, es su carta de presentación, cuando una mujer sonríe, invita a los demás a que pasen adelante, yo te quiero dejar eso hoy y quiero decirte que como líder femenina, sonrías siempre y que tomes tu diseño del libro de Proverbios 31 a partir del versículo 10, que no te olvides que Alef significa aguas superiores o un nuevo comienzo y hoy estás siendo invitada y desafiada para que tengas un nuevo comienzo y para que tus aguas sean superiores, así que liderazgo femenino en acción es algo que nosotros estamos apoyando y creyendo, sabiendo que la mejor líder, la mejor mujer que sabe sonreír al futuro y que sabe ser líder donde quiera que esté, es la mujer que teme a Jehová. Que Dios te bendiga y te guarde y si eres mujer y estuviste viendo este programa, comunícate y escríbeme y cuéntame qué te pareció o qué nuevas ideas tienes para un siguiente programa de mujeres líderes. Que Dios te bendiga y nos vemos siempre acá a través de www.dimension7.tv en este tu programa Con Actitud Positiva. Dios te bendiga. Estás viendo Con Actitud Positiva 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 ¡Gracias!